Hola mujeres, ¿cómo les va? Hoy les traigo el unboxing de Campaña 15, descuentos asombrosos. Bueno, primero que nada sí es una sola caja y es pequeña. Estuvimos 15 días aislados y también estuvo en esos días anteriores la llegada de la gorda, así que fue muy poca la venta. Como verán, poco para mostrarles, pero bueno, acá estamos. Bueno, primero que nada acá podemos ver que llevó una panquiquera, que es un premio por incorporar. Es de domo, 22 centímetros y es de color roja. Me encanta que sea como brillosa. Y de mi color favorito. Vamos a colocar acá. Busco los precios, así les puedo compartir. Bien, los calcios están 170 pesos. Vamos a buscar los calcios. Bien, acá hay calcio de color bordo imperial. Bueno, este es uno de los más oscuros. Quiero ver dónde se puede ver. Bueno, ahí se puede ver el bordo imperial. Voy a sacar la cajita aparte. No sé por qué dije oscuro. El que yo estoy buscando es otro bordo. El imperial es el más tranquilito. Bueno, este es el nude misterioso. ¿Se puede apreciar? Sí. Ahí, justamente. Les voy a poner uno al ladito del otro, así se puede agarrar. Dos. Ahí están los otros. Este es uno de mis favoritos, que es el rosa Dior. Es un rosita bastante delicado. Como que las cajitas están hechas al justo rojo. Estoy viendo que ahí debajo está la bolsa de regalo. Bueno, este es el verde. Ahí se puede ver. Ahí se pueden apreciar. Son bellísimos. Esperen que me falta uno. El que queda es el Vía Láctea. Bueno, este es uno de los. Las chicas compran para hacerse... Acá está. Las rayitas de la francesa. Bueno, ahí como pueden ver, están los ahí calcios. ¿Dónde está? Acá está. El séptimo calcio. ¡Ay, qué hermoso! Un rosa delicado. Ahora sí están todos los calcios. Perfecto. Voy a tener que sacar y ver si hay algo de más. Les digo, este pedido está hecho directamente en la aplicación. Solamente con unas cositas que me han encargado, como la leche de limpieza. Y el moldecito de flan. Un pedido extremadamente rápido. Bueno, la leche de limpieza es algo que recomiendo mucho. En este momento está a 180 pesos. Es bueno para la gente que no les gusta el tema de mucha rutina. Les cuento que yo hasta que no lo probé, no lo creía. Saca toda, toda la suciedad de la cara en el algodón. Bueno, ya vamos a abrir estos dos. Los voy a poner al lado la pan que quiera. El tema es que quiero poner los calcios. Todos juntitos. Y ver si hay algo de más allá abajo, aparte de la bolsa, que se ve bellísima. Bueno, acá tenemos algunas noticias. El programa de indicación. Todos los papeletos juntos. Perfecto. Bueno, acá tenemos dos delineadores. Uno de labios y uno de ojos. Este tendría que ser el rosa. Acá está, 0,1 rosa. Y este es el negro común sin brillito. Perfecto. Bueno, el moldecito de gelatina. La verdad, un lindo color. Las dos pepitas de uva. Y ahora esto. Wow, me llegaron tres bolsas. Recuerdo que me tenía que llegar una. Pero feliz que llegaron tres. Y acá tenemos otro premio de incorporación. Esperen que voy a leer. Claro. Panquequera. Bolsa de maquillaje. Y, perdón. Este es el premio de puntos. Empezar con los cornets. Los cornets son para trabajar con masa. O chocolate. Cuando vienen los tres tamaños. Así es muy recomendable. Bueno, por el tema de los puntos. Entonces, en vez de llegar el bolso térmico. Llegó la bandolera floreada. Que yo ya tengo. Pero es bellísima. Y todo el tema folletero. Así que eso es todo lo que tengo para mostrar el día de hoy. Así que son las tres bolsas. Ahí está. Abrimos los dos regalitos. Que uno es por pago. Y el otro es por The My Leader. Y se terminó el super mini videito de hoy. Bueno, chicas. Vamos a abrir el por pago. Que al parecer es un calcio. Así que se va a unir a los demás calcios. Ay, qué bolsa chiquitita. Perfecto. Este que color es morado chic. Perfecto. No estaba en la colección de calcios. Ahí está. Ay, qué hermoso. Bueno. Ahí podemos ver todos los calcios. Y vamos a ver el de My Leader. No sé, porque con chicas. Que el siguiente unboxing van a ver mucho más. Listo. Es un iluminador compacto. Un producto nuevo que desconozco. Así que vamos a ver. El packaging está bellísimo. La verdad. Es de ese Calon Lasting. Vamos a ver si puedo abrirlo con una mano. Bueno. Llegó en perfecto estado. Un poquito de polvito volado. Volado. Pero el producto en sí está perfecto. Bueno. Entonces. Eso es todo mujeres. Muchas gracias por mirar. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.